oye hoy nos han abierto la plaza de sagrados corazones podemos ver todo este suelo todas esas losas de granito que han ido colocando el último partido no estaba esto de abierto me acercan un segundo por ahí porque mirad cómo está todo esto que no podemos ver día a día los bancos que han ido colocando madre mía qué chulo que tienen todo el material para imagino colocar plantas en esa zona de la pradera hay que aprovechar por el macho que susto marcado subimos accedemos van colocando las mamparas y las escaleras muy muy bonitas comprobemos la megafonía se escucha muy bien a falta de colocar en pantallas en las esquinas y a falta de colocar también los altavoces ya vimos aquí los altavoces colocados faltan por colocar ahí tenemos una estructura y aquí tienen que colocar más altavoces ahí y aquí ahí también y bueno de momento vamos a ver que tenemos dos semanas ahora de parón a ver si aprovechan a empezar a colocar las esquinas las puntas de dilatación de las pantallas del lateral oeste a ver cuando empiezan con las esquinas esperemos que sea que se vea que está todo preparado tiene que ser que empezarán aquí pero veremos a ver vamos a ver el anillo se ve tan radiante como siempre el anillo se ve tan radiante como siempre estaba solo lo que digo tan radiante como siempre Creo que hoy han fixado imágenes en una base. Quiere decir que los palcos del primer anfiteatro, del fondo voloso, se los aprovechan para los curadores, los familiares. En este está aquí, están. No se ven muy bien con este móvil. Ahí tenemos algo de morris. Vamos a intentar. También está por aquí Camo Venga. No se distingue muy bien. Tengo que cambiar de móvil. Tengo que cambiar de móvil. Y aquí... ¡No se ven más! ¡No se ven más! ¡No se ven más! Ese que está allá al fondo, con la capucha blanca, ese es CURTUAL. No sé si estoy como que... No se si se reclamarán. Pero bueno, habríais mejor el vídeo de reacción. Se ve perfectamente a Courtois recibiendo el cántico de la grada de animación. Lo que, por cierto, los altavoces... Los altavoces nuevos que colocaron... Están encendidos, eh. Uno, dos, cuatro, cuatro... ¡Uhhh, quéItalín! ¡Qué:" 00685 personas tenemos hoy en el estadio". ¡Un 052284, 나도 under the batter, ¡Un 052384, Vlad! ¡Un 052384, llo mantenerme el nivel! zwei, orth2380, respectively! ¡Un 052385, siete setenta mil seiscientas ochenta y cinco personas tenemos hoy en el estadio! bastante bien el hipogeo ahora lo guardarán otra vez el césped muy pero que muy bien, ahora se nota que está un poco apoyado, está un poco usado, a ver si lo estamos usando en tan precisos distantes, pero en líneas generales muy pero que muy bien muy verdecito, muy bien encortado ahí tenemos este bar de castellana, no se ve muy bien por dentro, pero bueno, a ver si lo pueden habilitar cuanto antes no se ve nada no se yo, se han empezado a hacer algún trabajo por el interior tenemos las escaleras de acceso, de la zona de la terraza al restaurante si viceversa, pero a ver si dentro de poco obtenemos imágenes de toda esa zona bueno ya una vez acabado el partido en cualquier momento empezarán ya a recoger y preparar todo mira, ahí tenemos en la portería del fondo sur ya están recogiendo las redes no hay tiempo que perder porque en breve sacaran van a sacar las bandejas las van a meter de nuevo en el hipogeo no hay tiempo que perder dejamos el modo gran angular y vamos saliendo del estadio que mirad como va quedando ahora después de que la gente vaya abandonando el templo madridista el mejor estadio del mundo brutal ya están al fondo también con los corta césped madre mía lo dicho, no hay tiempo que perder y poco a poco van cerrando todas estas zonas mira, mira, mira como está avanzado esto esto no lo había visto yo ¿os acordáis cuando estaba todo esto diáfano? y aquí igual increíble aquí a la derecha están las concesiones los ascensores se están usando los ascensores ya se están usando o al menos el marcador digital de la parte superior se mueve bueno, realmente marcaba 7, 6 y ahora se quedan fijo 8 bajamos por el torreón norte del lateral han colocado estos andamios justamente en la zona de la fachada vamos a ir a otra de las zonas que ya sabéis que taparon que bueno, podemos entrar aquí perfectamente ah, mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira como van con los palcos aquí mirad como van con los palcos aquí el chiringuito dicen mira, 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 mira como van avanzado en esta zona al fondo tenemos los palcos estos son los del entre el primer y segundo anfiteatro creo que recordad hemos bajado unos niveles aquí en el lateral este y ojo, eh a ver aquí esta es la parte de la tripa del nuevo edificio ya sabéis que lo utilizan los días de partido para almacenar y guardar cosas y aquí bueno ya sabéis que poco a poco lo van cerrando con esas y estaba ahí con el chiringuito el chiringuito bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo si es así, por favor dejad vuestro like vuestra suscripción y nos vemos dentro de muy poquito muy, solo, muy poquito en menos de lo que canta un gallo en menos de lo que tarda en dar el like en menos de lo que Jude Bellingham marca gol bueno, nada más que hoy no ha marcado gol pero bueno chao